En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol. Iván, este mes va a la carrera, 18 de febrero, señor. Esto ya no lo ataja nadie. Tenemos Juegos de Copa Santander Libertadores, tenemos Copa Mustang, tenemos Copa UEFA, fútbol por todas partes, don Iván. ¿Cómo le va? Sí, señor. ¿Cómo le ha ido, Hernán? Muy bien, señor. ¿Cómo están, señores y señores? Bueno, con muchos correos. Jaime Char, Iván, dice don Jaime Char que Fútbol Red publicó un trabajo sobre jugadores de más de 30 años. No lo conozco, pero dice él que si de esos jugadores... Yo lo vi, bueno, bueno, bueno. No, por eso, la pregunta de él es, habla de jugadores de más de 30. Sí. Si esos jugadores siendo juveniles, 20 años, ya pintaban como grandes jugadores o se quedaron. Algunos sí, otros no. A ver, yo... Eso depende de cada caso. ¿Usted tiene la lista, no? No, pero la podemos seguir fácilmente. Fútbol Red. Muy bien. Dice el señor, el señor Jairo Alberto Larte Sánchez, que en días pasados se encontró con Faustino Asprilla, le pidió que se tomara una foto, dejó lo que estaba haciendo, colgó la llamada, se tomó, y que lo mejor le había pasado con el Tigre Castillo, que se encontró con una persona afable y muy alegre. Me parece muy bien, me parece muy bien, y así andan a sus ídolos, a sus fans. Omar Osvaldo Suárez, y son varios los correos sobre el asunto, Iván, dicen todos que en 1996, la 1996 Gloria Santana, sí se dio fútbol a las 11 de la mañana, en un arreglo de Caracol Televisión y RSN Televisión. Sí, señor, tienen todas las razones. Rafael Griego dice que el clásico de la fecha era Junior Nacional, que es el que debieron haber transmitido. Sí. No tenemos velas en ese entierro, ellos determinan qué transmiten. Diego José Cristiano nos asegura, Iván, que el vigilante, el hombre de la ronda en Millonarios, es Álex Acosta, el preparador físico. La pregunta es, ese señor Álex Acosta, ¿a qué hora duerme? Porque si a las 10 tiene que empezar la ronda, con 20 jugadores, ¿y al vigilante quién lo ronda? Entonces, está como una historia, usted no se acuerda de la anécdota de Montanini, me la contó Pacho Maturana. Siendo Maturana jugador de Bucaramanga, el técnico era Montanini. Entonces Montanini hacía ronda, y curiosamente, al último que visitaba era a Pacho Maturana. Entonces le timbraba en el psicófono, Pacho, sí, sí, profesor, aquí estoy, Pacho, sos el último de la ronda, voy a subir, me haces un whisky. Y le tocaba a Maturana recibir a Montanini, y Montanini se aplicaba. Pero si el hombre hacía la ronda y tomaba un whisky en la casa de cada jugador, le acababa mucho. No, no, él sabía que el que tenía un buen gusto por el whisky era, y fino, era... Eso sigue teniendo, Maturana tiene buen gusto. No, por eso, nosotros tomaban aguardientes, él sabía que Maturana tenía 18 años, sus 18 años ahí, y entonces era el último en la ronda. Es como si fueran donde ustedes están seguros que encuentran un buen armañac, un buen coñac, que encuentran un buen armañac, ese es el coñac. Me está poniendo una botella con mucho gusto. Ese es el coñac francés, ¿no? Sí, es el coñac, no, 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 no diga esa barbaridad. No es coñac. No, no, coñac es de la región de coñac. ¿Y este es qué? Es lo que llama un brandy, pero hecho en la región de coñac, es una denominación de origen. Pero, un momentico, brandy es el término español. El término español, sí, es que solamente los licores producidos en la región de coñac, es una denominación de origen, es como la champaña, solamente en la región de champaña. Bueno, a la hora de tomar, no se ponga a verle mucho en etiqueta. Mire más bien la de la ampilla. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre un gran reserva, un reserva y un crianza, ¿ya? Es cierto, sí, el crianza es livianito. Sí, o los otros vinos con cuerpo, con... Hablamos de vino tintos. Juan Sebastián Gaviria. Dice, el pasado fin de semana, en un partido entre Leverton y Aston Villa, se presentó una jugada curiosa. ¿Cuál? Fue en un tiro de esquina, donde el delantero cabeceó, y el defensa de Aston Villa la sacó de la raya con la mano. Sin embargo, en el rebote fue gol inmediatamente, y el árbitro lo convalidó, y no sacó ninguna tarjeta. La pregunta es, ¿ya no hay necesidad de sacar la tarjeta roja, o se había que sancionar con tarjeta al jugador que pidió el gol en primera instancia? Hay una vieja teoría que habla, hay una frase, ¿no? Mano y gol es gol. Sí. ¿Te acuerdas que se dice, mano, mano y gol no es gol? No es gol, porque ir a penalti sería darle ventaja al infractor. Sí, sería gol de expulsión. Porque el penalti se puede votar. No, no, no. Eso tiene dos caras para verlo. Usted pita la mano y da penalti. Usted pita la mano, tiene que expulsar al jugador. Y da penalti. Y da penalti, es doble castigo. Claro, pero si usted... Es penalti y la expulsión. Claro, pero si usted patea el penalti, tiene la posibilidad de votarlo. En eso, la Internacional recomienda ese segundo, ese segundo y medio del árbitro, no pitarlo de inmediato, sino saber en qué termina la jugada. Puede ser, sí. ¿Ya? De modo que quede a criterio discrecional del juez, si da el penalti y la expulsión, si no hay gol. Pero hay otra pregunta, Iván. Y si el hombre la saca de adentro con la mano, ya es gol. Ya es gol. Y ya la mano no tiene nada que ver. Ya la mano no tiene nada que ver. Bueno, está buena la decisión. Está bueno el cuento. Fernando Benavides nos manda este pequeño dato de Paolo Maldini. Ha ganado siete ligas de Italia. Así todas. Cinco veces en la UEFA. Ganó intercontinentales. Fue campeón del mundo. Mejor dicho, Copa Italia. Tiene todos los títulos Paolo Maldini, a quien usted mencionó ayer. Sí. Muy bien. Fernando Benavides Gaitán es el que nos manda todo eso, ¿no? Sí, señor. Gloria Santana es sobre el tema, ya había dicho, del 1996, sí. Ha, esta sí es otra pregunta de esas al ángulo. Mario López. ¿Cuál es el jugador más joven en Colombia que llegó a cien goles? Pues no sé si será valenciano. Yo no tengo ese dato. No, Hernán, antes de valenciano había jugadores en Colombia que habían hecho cien goles. No, pero la pregunta más joven. No, esa respuesta, tal cual como está planteada, no creo que la tengan. Leider, por ejemplo, pasó de cien goles, pero ¿cuántos años tiene Leider? Sí. Pero esta es la pregunta, es el más joven en llegar a cien goles. Esta es para Ruiz, esta no es para nosotros. A BNH Huertas Gamba. Sí. Dice que viene en el noticiero a nuestro común amigo Javier, decir que el penalti que le pitaron a Medellín, el de Jackson Martínez, fue penalti y lo afirmaba categóricamente. Que para él no. Bueno, esa es una opinión de Javier, hay que respetarla. Sí. Es una opinión de él. Esta pregunta de Jorge Martínez. ¿Usted conoce un cantante que se llama Hansel Camacho? Sí. ¿Quién es? Ese Hansel Camacho, si no sé mal, es el que cantan... Bueno, pero es cantante. Sí, sí. Es que la pregunta de Jorge Martínez es que si fue futbolista. No, yo no sé cuando fue cantante. No. Camacho, bueno. A ver, hombre. Luis Bernardo Carrillo. Ah, Iván, este es un tema de orden sociológico. A ver, me dice, tengo un hijo que iba bien en los estudios. Se hizo hincha de millonarios y a esta hora, esto fue esta madrugada, una 23, no sabemos del paradero de él. La última llamada que recibimos fue diciéndonos que estaba recogiendo plata para acompañar a millonarios hasta Neiva. Dice... A Neiva no, porque si me da algo, es para Ibagué. Opa, Ibagué, pues, me dice el señor, mire, esto es increíble, ¿yo cómo hago para controlar? El amor por millonarios lo lleva a olvidar el estudio, a buscar plata, a pedir y a irse. Don Luis Bernardo, no tenemos la solución. Sí. Es muy difícil. Espero que ninguno de esos muchachos que se van a enejo terminen en falsos positivos. Cuidado. Bueno. Ah, pero... ¿Cómo está la cosa? Otro señor. James Cardona. Ah, como aquel lateral. Sí. Dice que a él le parece irresponsable lo que está haciendo Pimentel y el Boyacá, chico, con eso de estar construyendo las tribunas del estadio a todas las carreras. Yo pienso que una cosa delicada, donde va a albergar gente y por estar a las carreras, y acosando a los maestros, va y les queda mal. A ver, yo quiero decir que el señor Pimentel... Pero tiene contrato. No es ni el arquitecto, que tiene una interventoría, que eso... Tiene contratista. No, no, eso, eso, no. El señor Pimentel puede estar diciendo, se necesita para tal día, pero si no está, no está. Y que están construidas a una interventoría, y no es a Pimentel al que corresponde. Ni decir cuándo se entrega, ni dar el certificado si está bien hecho o no está hecho. Pimentel es el dueño del equipo, pero no es el maestro de obra, ni es el interventor. Ni es el dueño del estadio. Es el municipio. Y si sucede algo, ¿qué espero? No, no, no. Todo. Si llega a suceder algo, la responsabilidad no es de Pimentel. La responsabilidad es de quien lo construyó, y de la alcaldía y de la gobernación. Esteban Hoyos, y son varios los oyentes, no recuerdan que Figo, el portugués, jugó en Real Madrid y Barcelona. Ese es un mercenario que fue y se vendió a la campaña de Florentino Pérez, mercenario. Sí, pero la pregunta era cuáles habían jugado los dos. Lo mejor de Figo es la mujer, pero no más. Sí, porque lo que hizo no hay derecho, hombre. Andrés, así. ¿Quién fue trazante? Obdulio o trazante. Oiga, era campeón con Peñarol. Lo trajo el Cali en la época de Tabárez. Ese muchacho no dio pie con bola a un defensa central, después fue por gremio de Porto Alegre, que tampoco dio pie con bola, y terminó su carrera mucho antes. El señor Mario de Castro, por enésima vez, enésima vez, ya está cansón el tema. Él vuelve y dice que acaba en las sesiones de deportes de RCN y Caracol, que son los mercenarios de menores. Señor de Castro, no, no, escriba más sobre ese tema, que ya está muy cansón. Escríbale al defensor del televidente RCN y al defensor del televidente Caracol. Nosotros no podemos hacer nada, ni tener nada que ver. Y estoy cansado de recibir el mismo mensaje. Pero, ¿qué hacen? Hay que mandárselo a Hernández. Álvaro nos escribe, Álvaro Alonso también. Uy, muchos temas sobre las declaraciones de Hernández Arío Gómez, que no le creen, que cómo va a decir que... En fin, la gente se está calentando en ese tema, ¿ya? Sí. Bueno, hay una declaración, en cambio, muy juiciosa, muy honesta, de comisar en el diario deportivo. Dice él, preguntado sobre la norma esa del sub-18, dice, mire, la gente paga es por ver fútbol profesional y no ver fútbol aficionado. Es la opinión de él. Me pareció, pues, seria, respetable. No, yo he encontrado muchos argumentos en contra de la norma del sub-18. Y hay muchas cosas. Por ejemplo, hay quienes dicen, y eso es lo que afirmaba la gente nacional, la gente de Lonce Caldas y otros equipos, que se había cortado un proceso con unos muchachos que iniciaron en el sub-19, que ya estaban maduros y se cortó, y ya no le vuelvo a usar porque hay que usar el sub-18. Iván, sobre ese cuento, precisamente, Comesaña habla del caso de este muchacho que se dio en presa. A Padilla. A Padilla. Sí. Él dice, mire, ya no cumplía la norma, nos tocó cederlo porque aquí no iba a tener mucha oportunidad. Sí. Entonces hay jugadores que se quedan en el camino por la norma. Hernán, cada día estoy más convencido que si no se hace ese campeonato nacional sub-18, esto va rumbo a un gran fracaso. Eso es la norma, como está, no está sirviendo. No está cumpliendo todos sus objetivos. Lo cumple parcialmente. Los equipos están apuntando a que les aparezca un mes y pues de 16 años, y eso no es fácil. Jairo Hernando González Vargas, confirma. Nos decíamos ayer, lo que no sirva, que no estorbe. Y refiriéndose también a la disciplina de los problemas internos con varios jugadores generales, yo se acuerda, lo que no sirva, que no estorbe. Pero hay muchos jugadores, hay muchos equipos con problemas, Iván, y no solamente en Colombia. Ahí vi que el Deportivo Quito entró en huelga. Si no le pagan. No pagan. Deben los premios por el título. ¿Cómo le parece por el título cuando todavía no estaba? Y sueldos. Y suda. Sí, Hernán, pero el hecho de que le daban en Quito no quiere que aquí esté bien. No, 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 sino que digo que en toda parte es igual, pues, en Sudamérica, ¿no? Bueno, en Europa también usted mencionaba ayer a Valencia. No, el caso del Levante, el caso del Valencia, que es un equipo emblemático, recontraquebrado. Eso no, hombre. Ley de Rafael Martínez, que siempre nos escribe desde Cincelejo. Así es. Sobre la B, dice, esta nota es para darle a conocer un hecho curioso. Partido de la B jugado en Cincelejo el domingo 15 de febrero entre el Atlético de la Sabana y el Valledupar. Es común que los partidos salgan perros, gatos, palomas. Pero cuando premedió el segundo tiempo de este partido, los que estaban en las turnas, vimos como todo el personal entrecuestro, jugador y periodistas se arrafaban al suelo quedando y el caso fue que un enjambre de abejas paseó todo ese tiempo por toda la cancha. Menos más se retiró y se pudo reiniciar el partido. Abeja africana, cuidado. Iván. Desde Cincelejo. Yo eso no lo había conocido. Y le quiero contar esto. Iván Agudelo nos manda el siguiente correo. Fernando Junior Medina, de 15 años, jugador samario, criado en Medellín, viajó o viaja para integrar el plantel de argentinos juniors. Y después, Alpado va de Italia, Alpado va de Italia. Fernando Junior Medina, Iván, 15 años. ¿Será jugador, buen jugador? ¿Qué será? Mire, Hernán, lo siguen mandando así, a la tapada. Pero no solamente Colombia, de otros países también. Es el caso del muchacho Polizón, que se fue para Barcelona. ¿Ah, eso cómo fue? Polizón, porque quería jugar en el Barcelona. ¿Quiere a probarse? Un muchacho de Guinea era, ¿no? Sí, sí, un Polizón. Leonardo Alfonso Castillo Roja pregunta que si es posible escuchar en Internet el programa local. ¿Qué hace este servidor con el Combo Deportivo? No, no es posible, no está colocado en el Internet. Es una emisora AM. Sí. Y las emisoras AM todavía creo que no están, ¿no, Iván? No tengo ni idea, pues. No, yo creo que no. Las FM sí están. Señor, permítame, por favor, una pausa en el Pulso de Caracol. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol. De Raico en Raico, la casa va llenando. Presenta en el Pulso del Fútbol, el dato Raico. A ver, Iván. Tengo un dato bueno. A ver. Diferente al que usted me dijo. A ver. Hay un arquero holandés que tapa para el Manchester United, 38 años de edad. Sí. Que se encuentra a 64 minutos. ¿De qué? De batir el récord de máxima imbatibilidad en el fútbol europeo. ¿En el fútbol europeo? En el fútbol europeo. ¿O en el fútbol inglés? En el fútbol europeo. ¿Y cuál es? El récord lo tiene en este momento Abel Recino, que es el técnico del Atlético de Madrid que duró 1.275 minutos. Pero yo apunto, y fue arquero del Atlético. Y fue arquero del Atlético, sí. Es el técnico actual, Abel Recino, y fue... 1.275. 1.275. Este hombre, este portero, largo, narizón, de la selección holandesa. Tipo Pinocho. Tipo Pinocho, sí. Tiene 1.212. Entonces, su equipo juega un partido atrasado hoy, contra el Fulham, es decir, el Manchester United. Exacto. Ese es el dato. Es arquero holandés, ¿no? Es arquero holandés. Bueno, más adelante vemos el nombre. Sí, sí, le vamos a dar pistas, pero ya la gente, la mayoría que está metida en el fútbol, pues sabe de quién estamos hablando. Y estaba a punto de retirarse, ¿no? Sí, sí. Estuvo en el Juventus de Turín. Estuvo en la Juve, y ha estado como en dos o tres mundiales. Bueno, ese dato, cuando ustedes lo tengan, pues ya lo tienen. Hable y mandalo, Hernán, porque es que me están mandando el dato a mí, y no es conmigo. La página donde usted debe mandar la respuesta, si la tiene ya o si no, más adelante la vamos a dar. Es elpulso delfútbol, arroba disraico punto com. Elpulso delfútbol, arroba disraico. Una aclaración. Y. Elraico es con Y. Y punto com. Pero quien entrega el producto el viernes próximo es Raico, que entrega un medicomponente LG para un oyente que ellos, los de Raico, seleccionan de todos los que llegaron. Muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, la cuña, ¿no? No, ahorita porque tengo más correo. ¿Usted tiene más correo? Yo sí tengo más correo, Hernán. A ver. ¿Qué tal este? Este me gustó. Luis Alfonso Bendaño nos manda este dato. Así se visten los equipos en Colombia este año. Adidas. Viste al Calia Nacional y a Millonarios. Tres. Chefi. No conozco esa marca. Sí, pero es colombiana, creo. Viste al Huila y al Deportes Solima. Ya. Patrick. Muy conocido por el dato. Viste al Quindío y al Pereira. El Eje Cafetero. Umbro. Está con Santa Fe. Ya. Balón. W-A-L-O-N. Con Chico Boyacá y Once Caldas. No tenía ni idea de esa marca. Balón. Ah, esa es una marca peruana. ¿Cómo se llama? Peruana. Balón. Sí, porque era la marca ecuatoriana en Maratón. Sí. Bueno. Joma, que es otra marca peruana. Vende independiente Medellín. Vende, no. Viste. Viste. Viste independiente Medellín. Puma. Está con Cúcuta Deportivo. Bien. Saeta. Está con Real Cartagena. Runic. Está con Atlético Junior. FSS. O sea, fabricamos en Suadera. Y una, que parece una alianza, a la América de Cali. Equidad no aparece en ninguna marca en su camiseta. Al igual que el Envigado y Pasto, no puedo averiguar quién los viste. Iván. Y Nike no está, ¿no? No, Nike no tiene ninguna en Colombia. No tiene ninguna en Colombia. No, no. Entonces Adidas marca con tres. Adidas marca equipos de gran predicamento como Millonarios, Nacional y Cali. La ropa Millonarios es muy bonita, ¿eh? La ropa del Nacional, que también la viste en Almacán. Muy bonita. Muy bonita. Una ropa muy bonita, muy bien elaborada. Sí, va, pero recibí un correo de un oyente diciendo que el número no se ve muy claro. Claro, como rayas verticales, no sé. Nelson Iván Acevedo mandó un correo simpático. Acá están los nombres de Santa Fe, ya. Y los apodos de animales de Santa Fe. A ver. Va a estar todo uno. El Caimán Sánchez. Sí. Orlando Garcés. Yo le voy dando el nombre, se me dice, ¿cómo le decían? La Garza. La Garza. Sí. Norberto Hernández. Gallito. Luis Eduardo Contreras. Eh, hay. No, no me acuerdo. Luis Eduardo Contreras le decían exactamente Gallito también. Ajá. Había uno al que le decían Leoncito. Leoncito Navarro. Enrique Navarro. Ese pero era de Puerto Están. Luis Eduardo Soto. El Camello. Jorge Enrique Gallego. La Rata. La Rata Gallego. Hernando Moyano. El Tigre. Aldo Fernando Rodríguez. El Pichón. Juan Carlos Cabanillas. Ah, no sé. El Pato. Luis Armando Díaz. El Pollito. Orlando Maturana. El Pony. Esos son los jugadores. Le falta otro. ¿Quién? El otro. El Pollo Díaz Paraguayo. Sí. Me ponte a la izquierda. Sí, Pedro Pollo Díaz. Pedro Pollo Díaz. Exactamente. Hay el Pollito de Armenia. El Pollo de Armenia. Y el Pedro Paraguayo. Que también estuvo por el Pereira. Sí. Pero aquí falta alguien. El Pájaro Vera. Que estuvo unos días. Ah, no. De ese sí no me acuerdo. Sí, no estuvo por el día de tanta fe. El Pájaro. Ah, y falta uno. ¿Cuál? Vino un chileno Garrido. Le decían el cachorro Garrido. El señor. Que hubo muy poquitico. Muy poquitico. Era troncazo. Señor. Pero se llamaba así. Escuche este mensaje de Raico y esta pausa. En Caracol Radio. Seguimos en El Pulso del Fútbol. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia. Ya refresca nuestra pasión. Bueno, Iván. De fútbol colombiano. Tengo esta jornada. Sí, pero tengo esta noticia suelta. Óscar Villarreal. 28 años. Jugó en el Pasto. Llegó al Cienciano de Cusco en el Perú. Ajá. Él ya había jugado en San Martín. Allá en la Universidad de San Martín. Estaba en el Pasto. Y entiendo que es el nuevo refuerzo del Cienciano. Bueno. Jornada de hoy, señor. Empieza a las tres y media, ¿no? Sí, empieza con el partido entre Equidad y Pasto. Después viene, solamente dos partidos no se juegan hoy. No se juega el partido Medellín-Real-Cartagena. Mañana. Y no se juega el partido entre el Pereira y Deportivo Cali. Bueno. El partido que va hoy por televisión es el América frente a Once Caldas. En Maní. Nacional en el partido frente al Junior no va con Orozco expulsado. Ni Steven Vélez, quien no se pudo recuperar. La formación de Nacional. Blandón. Bahiano. Sí. Mendoza. Walter Moreno va. Walter Moreno y Harold Martínez. Claro, porque está expulsado Orozco. Ringuamaya, Toro, Aldoleado y el sub-18 se dio en Cardona. Arriba Galván y Perea. ¿Sabe que ese pelado Cardona juega bien, sabe? Sí. Sí, sí. Sí, oí eso. Sí, me dijo. Sí, jugaba bien. En tercer tiempo que jugaba bien. Y pagó el pato. Fíjese, usted lo sacaron por ser sub-18 y jugaba bien. Y el clásico de la fecha que es el partido Nacional, Junior Nacional. Anuncian a Ricardo Siciliano en la titular del Junior. A ver, tengo Bervia. Bervia va. Sí, Haider. Sí. Cambindo. Sí. Ceballos y Roberto Carlos. Va bien. Javier Flores. El Conejo Jaramillo. Tarjeta María los 15. Sí. Giovanni Hernández Siciliano. Buen medio campo, eh. Teófilo Gutiérrez y el sub-18 que se llama Norbey Orozco. Es válido, es válido. Bueno. Ese es el partido. Bueno, y Santa Fe anuncia un solo cambio. ¿Ole este partido no es en televisión? No, no se ve. Es el partido bueno de hoy. Ese es el bueno, bueno. Santa Fe anuncia un cambio. Con relación al equipo que perdió frente al chico. Y que le gustó al profesor Gómez. Bueno, a nosotros no, pero a él sí. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? A nosotros no nos gustó, pero está furioso porque a nosotros no nos gustó. Pero a él sí le gustó. Nos tiene que gustar, güey. ¿Listo? ¿Qué más hacemos? ¿Está para Agustín Julio? Sí. ¿Está para Julio? Va Bernal por la derecha. Andrés Felipe González. Najera. Delgado. Quintero entra por flota. Reaparece Quintero en Santa Fe después de la fecha de suspensión. Son Quintero, Seixas, Mario González y Anchico, Arrechea y Valencia. Son 4-4-2. Valencia que es el sub-18. El sub-18 que es el trencito. Bueno. Está lesionado Paulo César Arango para el Partido de la América. Debuta Batiste, un marcador de punta argentino. ¿Ah, sí? Y Cortés va desde el principio por Arango. Claro, porque se lesionó Victoria. También. Bueno. En el Envigado, en el partido ante Boyacá, vuelve Marlon Piedraíta y juega Neider Morantes, quienes pagaron fecha. En Millonarios se anuncia Efraín Cortés. Sí. En lugar de Enríquez. Con Hurtado. La pregunta mía es, si el que está fallando es Hurtado, Quintabani, ¿por qué no sacará a Hurtado? ¿Por qué hay que tener preferencias por Hurtado, Oscar Héctor? ¿Por qué? Yo lo voy a decir porque... Si el que está fallando y lleva tres goles, culpa de él, absoluta, totalmente. Si saque a Hurtado, mete a Efraín Cortés con Enríquez, ¿por qué hay que sacar al colombiano, al nuevo? No, 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 quítenle el cuento del colombiano, no. Yo creo que es que Enríquez es marcador central izquierdo, lo mismo que Cortés. Y derecho creo que no tiene sino a Hurtado o a Mera. Mera juega a los dos lados. Bueno, juega una manera de decir... No, pero los laterales van a ser Bustos y Casierra, ¿no? Sí. No, no, yo simplemente... A Iván Hurtado le respetan el señor... Si está jugando mal Iván Hurtado, siéntelo. Le están respetando su jerarquía y su... ¿Y usted está de acuerdo con eso? Yo no. Sí, yo creo que no. Sí, hay que respetarlo. No, el señor Quintabani respeta demasiado los malos momentos de los jugadores y está haciéndole daño al equipo. Si Hurtado juega mal, siéntelo. Demuéstrenle al plantel que no tiene preferencias. No. Bueno. ¿No partimos? Yo no. Yo creo que debe jugar Hurtado. Va a jugar un muchacho Pedro Franco en el medio campo. Es el sub-18. Van Roballo y Bedoya, decía ayer Quintabani, no tengo más volantes de marca, cuidado. Lo que le dijo y se lo advirtió en la confección de una nómina que está desequilibrada y más elaborada. Yo le agrego el equipo. ¿Ah? Mire, yo hago el siguiente cambio. Esto para Quintabani gratis. ¿Gratis? Ponga a Mera de lateral derecho y suba a Bustos al medio campo. Ya lo hizo en Barranquilla y eso fue un fracaso. Bueno, pero... Ya lo hizo en Barranquilla y allá fue un fracaso. Bueno, no va Jonathan Estrada que cayó absolutamente en desgracia, va Marinelli que se tocó un sentido y arriba Milton que no la mete y... Y Carmelo. Y Carmelo. ¿Y por qué no van Valencia y Tejada? Bueno, porque a Tejada no le da el hombre de confianza de él es Milton. Bueno. Y ese otro tema que uno dice, bueno... Es lo mismo de Hurtado. Pero como Tejada, pues no, pues es que... Si no le está metiendo, deja que juegue el otro, Hernán. Demola del Tolima. ¿Qué no te puedes casar con un solo jugador? Demola del Tolima, mi entidad. La tiene por ahí, a ver. Sí. Brainer. Ah. Vallejo, Arrechea, Wilmer Díaz y Preciado, José Vicente. Pues de Vallejo, ¿no? Sí. Juan Carlos Ramírez, Marrugo, Bustos, Marangoni, Arizala y... Y este muchacho, Peralta, que es el sub-18. Iván, hay un problema en el Tolima. Cristian Mejía, que regresó de la sub-20... Sí, sí. ...el cuerpo médico del Tolima lo incapacitó 20 días. Sí. Pero yo le hacía un comentario ayer. Fíjense cómo van los jugadores. Y el muchacho está muy joven para que tenga malas mañas. ¿Qué pasó? El hombre llega lesionado. Y en lugar de llegar y presentarse de uno al cuerpo médico del Tolima, vengo, aquí estoy, estoy lesionado. ¿Qué hacemos para que comience la recuperación del tiempo que fue de vacaciones? Volvió y cuando volvió el cuerpo médico, no, mi hijo, se está lesionado. Vaya 20 días. Eso no se hace, Mejía. ¿Y la federación qué dice? No sé, ni idea. El jugador tiene que ser absolutamente responsable desde los 18 años. Es decir, lo primero que hago cuando regresa es ponerme a manos del cuerpo técnico. Entonces sí que me digan 20 días, recupérese así. Bueno, no, se tomó la semana y después la le... Pero el Tolima tiene razón en reclamar a la federación. Yo le entregué al jugador a usted en buen estado, me lo vuelve lesionado. Hágame el favor y me dice por lo menos qué le pasó, cómo lo recuperamos y quién paga la recuperación. En eso estamos totalmente de acuerdo. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, me parece que la jornada está buena, hay partido bueno. Dice América Consecalde, es un buen partido para ver hoy. Creo que lamentablemente a esa hora va Medellín contra... Eh, perdón, contra San Pablo. Medellín-San Pablo y Medellín-San Pablo creo que mata. Medellín estuvo, ayer practicó en la cancha de Palmeiras. Anoche hacía un reconocimiento de Morumbí y la cancha está muy descuidada, ¿sabes? Y la gramilla. Esa cancha nunca ha estado bien, ¿eh? Es que la trabaja mucho. Todos los clásicos paulistas lo meten allá. Pero bueno, el Sao Paulo, dijo su técnico, arranco por el tetracampeonato en la Libertadores. Así. Ya. Muy bien, Muricy. Él tiene confianza en la... Forma así. A ver. Bosco. Sí. Luis, Renato, Silva, Miranda y Jorge y George y Wagner. Sí. Richard Lisson, Jan, Aruca y Hugo. Sí. Washington y Borges. Iván. Y Medellín tiene a Aldo Bobadilla. Sí. Samuel Banegas, Juan David Muriel y Andrés Ortiz. Tres defensas. Tres defensas. Con dos marcadores carrileros, Iván Corredor y Jair Benítez. O sea, cinco defensas. Juan Ortiz, Choron Tarrestre, Pocambia, Jackson y Diego Cabrera. Bueno. Eso no me ha metido mentiras, con tres defensas no son cinco defensas. Bueno. Vamos a meter mentiras. Ah, pero los tedios les han o no se cuento. Sí, sí. Lo que... El problema es que alguno se lo crea. Ah, uno no. Mire, Iván, eh... Mire, mi Edinson Perea, ni este muchacho Mao Molina en los partidos de Brasil. Mañana la Copa del Brasil comienza para Santos, no va Molina. Y Edinson Perea, Iván tiene un problema. Le trajeron a Maxi López, el argentino finalmente llegó. ¿Sabe cuánto se va a ganar? Sí, ¿cuánto? 90 mil dólares mensuales. No. Es todo el paquete, pues, prima. Es un troncazo. Ese jugador no es bueno. Y hay un argentino que juega bien herrera, que estuvo en Corinthians. Ese jugador no es ninguna maravilla, pues. Si no, pues, ninguna maravilla. Iván, veo perdido a Edinson en esa titularidad. Sí. Y al otro... Lástima, ese es un buen jugador. Ese es uno de los que uno dice, es hora que regreses por acá. Porque en Francia estuvo, pero... No. Jugó muy poquito con el Bordeaux. Y en Gremio tuvo algunos momentos, pero nada más. Señor, este mensaje sí es tan amable. En Caracol Radio regresa el pulso del fútbol. Gana gol. Marca en grande. Gana en grande. Presenta en el pulso del fútbol una jugada grande. A ver, la de Otálvaro. El tema de Otálvaro no está claro. ¿El de la América? Sí. Resulta que Barcelona Guayaquil dice, sí, estamos interesados en Harrison Otálvaro. Estamos haciendo los contactos. Sí. Diego de Zinomaña salió a una declaración y dice, por mí no se iría. Yo lo necesito. Ya hable con él. Aclaramos algunas cosas de unas declaraciones que él dio diciendo que quería jugar. Ya está todo. Yo no lo dejo ir si es por mi decisión. Pero si el club necesita venderlo porque requiere plata, entonces ya no puede hacer nada. Pero no hay una definición. ¿Vale? Que sería bueno que se respetara la decisión del técnico. América está jugando una Copa, Santander Libertadores, y hay que dejarle una buena nómina. Claro, pero a la América, como la plata le fascina, como a todos los equipos, entonces dirán... Ahora, ¿esa plata entra a la América o a quién le entra? No, a los dueños. Ah, ya. Entonces ahí... Están haciendo limpieza antes de entregarlo. Ah, bueno. Por mal de que pida, la plata primero. Vea, Iván, anoche vi Copa Libertadores. Sí, muy bueno el partido de Palmeiras y Liga Deportiva. Ese fue el bueno. Vibrante. Bueno. Vibrante, bueno. 3-2. Ganó la Liga. Sí, muy bueno. Muy flojo Boca con el Cuenca. Lojo. Ganó apenas 1-0. Y atención que ahí está la respuesta. Se comieron 2-3, ¿no? ¿Ah? Se comieron 2-3. Sí. No, 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 ahí no está la respuesta. Ahí no está la respuesta, no. El Colo hizo el de la colita este... Sí, sí, Rodrigo Palacio. Bueno. Y el otro si no lo vi. Ah, no, es que Everton Caracas era un hueso. Así es. Ya tenemos en Copa Santander. Oiga, 32 años que Everton no llegaba a la Copa Libertadores. Bueno. Y hoy tenemos a Magneli en Colo Colo Recife. Es por el Recife, sí. El Bolso juega recién estenado como campeón del Uruguay contra Nacional de Paraguay. Sí, señor. Y el partido de Sao Paulo contra Medellín en la Santander Libertadores. Hola, encontré un dato que vale la pena contar, Iván. A ver. El único técnico que en Uruguay ganó el campeonato con un equipo chico y con un equipo grande es don Ricardo José de León. Ganó en el año 76 con Defensor de Montevideo, donde jugaba Clavijo, Jauregui, Cubilla, Santelli. Y ganó con el Nacional, el equipo grande. Ese equipo Hernán era una maravilla como hacía el pressing. Ah, bueno. Ese equipo fue una maravilla presionando. Ese sí era el fútbol. Ese era el baloncesto don Ricardo de León en el fútbol. Sí, esa era la zona lineal. Eso sí lo hacían bien, ¿o yo? Ahí fue donde se aprendió. Don Ricardo de León tiene eso. Le decía eso porque Peluso, el técnico de Nacional de Uruguay que juega hoy, ya ganó un campeonato con un chico y ganó con un grande también. Hay una noticia circulando en torno a Sherman Cárdenas. La noticia es que lo quiere América para reemplazar a Otalbro, si ven a Otalbro, esa es una. La otra es que también el cuadro 11 Calde está interesado y una advertía que millonarios, pero millonarios le mandaron decir, me lo conté una buena fuente, si los cheques San de López no nos sirven. Quiero decirle al que le dijo ese cuento, que los cheques no los firma una persona, tiene que firmarlo el club con dos firmas. La noticia es que todos los equipos de Colombia en asambleas han dicho que los cheques de López son malos. Bueno, yo no sé si... Se los devuelven, como dijo el presidente del Deportivo Cali, que es incumplido y que no paga. Entonces, el Bucaramanga, que necesita urgentemente la plata, dice, no, tiene que haber un respaldo diferente. Entonces, ahora sí veo que se va Otalbro. Porque yo creo que el jugador prefiere a la América, no porque el 11 Calde no se imaginó, porque la América está en Copa Libertadores. No puede jugar en Copa por ahora. ¿No está inscrito? No está inscrito. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, pero esa es la jugada que van a hacer entonces. Y eso ya depende de lo que quiera Cadena, recibir la plata, qué va a hacer, etc. Bueno, hay otro que yo no entiendo, Hernán. ¿Cuál? Yo no entiendo las contrataciones de algunos clubes. Yo no entiendo, por ejemplo, como Nacional, que antes traía verdaderas figuras, ahora habla de traer a un señor Hernán Bollero. 29 años, juventud Antoniana, Tigre, Blumen, y Luis Fernando Suárez dice, necesitamos un delantero alto que capitalice los centros de Bahiano. Eso no es serio. Con una hinchada como la de Nacional, traerle a Hernán Bollero. Eso no es serio. ¿Qué es lo mejor ese Pavlovich del Argentino Junior que estuvo por aquí? Sí. Que estuviera hablando con él. Esos no son jugadores para Nacional, esos no son jugadores para Nacional, como Marineli no es jugador para millonarios. Equipos que llevan 20, 25, necesitan jugadores de verdad, que muevan el torniquete. No rezagos de algún empresario. Oye, el Nacional sí que contatan mal. Uy, Camarulando no le pega una contratando. Pero no es él. ¿Dice usted que Suárez fue el que lo pidió? No, Suárez no lo pidió con ese nombre. Ah. A Suárez le dijeron, Suárez dijo, mire, yo necesito un delantero que cabecee uno alto, porque tengo Galván, Pereira, aquí, y aquí hay un jugador que lanza bien. Muy bien. Y nada. Y le pega sabroso ese. Ah, el jugador que le quitaron a Nacional, fíjese usted sin pensarlo, ¿sabe quién fue? Ah. El chengue Morales llegó a la Liga Deportiva de Quito para la Copa Libertadores, tiene 34 años. Está jovencitico. Pero seleccionó el chileno Reinaldo Navia. Entonces, inmediatamente Fosati, que ya tuvo a Richard Morales en la selección, decidió llamarlo. Y ese es el nuevo jugador del equipo quiteño. Bueno, acá va la respuesta. A ver. Erwin Van der Sar, el flaco. Pueden escribir, y no, Van, 38 años. Demos el apellido Van, B-A-N, Van der Sar, ¿cierto? Sí. Es el jugador holandés del Manchester. Se podría hoy batir el récord de imbatibilidad en Europa, si su equipo, el Manchester United, no recibe goles frente al Fulham. Ah, sí, sí. Ganando hoy Manchester se pone a 5 puntos de ventaja del Liverpool. Ese partido estaba pendiente, ¿no? ¿Ah? Ese partido estaba pendiente. Estaba pendiente. Desde diciembre. Se pone a 5. Explíqueme una cosa, Hernán. Explíqueme por qué la prensa de Madrid, de Madrid, ya, cuando gana el Inter y queda a 9 puntos, dice Inter cuasicampeón. ¿Y por qué la misma prensa de Madrid, sobre la misma, es decir, con una distancia mayor, Barcelona, empata, queda a 10 del Real Madrid y dice, hay liga todavía? A ver, compárenme los dos parámetros. Ese es el mismo problema en Colombia. Un equipo perdió dos partidos y está en crisis. Es la misma cosa. El periodismo es exagerado. Estoy de acuerdo. Usted se refiere a la prensa de Madrid. Sí. ¿Por qué no mira la prensa? No, no, no. Mira la prensa catalana. Ah, no, para la prensa catalana hay mucha distancia. Y para la prensa catalana, tanto el Barcelona como el Inter ya son campeones. Sí, exactamente. El 1 con 9, el otro con 10. Sí, perfecto. Lo que yo no entiendo es la doble moral de la prensa de Madrid, porque los 10 del Barcelona son muy poquita diferencia, pero el 9 del Inter son mucha diferencia. Señor, este mensaje, por favor. En Caracol Radio regresa el pulso del fútbol. Hola, Iván. Triste historia la de Alexander Nesta, el defensa italiana. Sí. ¿Cómo le parece? Ese muchacho tuvo una lesión de columna vertebral. Se fue el año pasado a la Florida, a Miami, a recuperarse. Bueno, se recuperó. Volvió a Milán. Empezó a entrenar. Lo debieron intervenir ayer quirúrgicamente de columna. Lesionado, Andrés Iniesta. No jugará los próximos 15 días, no va en la Champions, ante el Lyon y ese jugador importantísimo en el Barça. Este Nesta se va de 6 meses y ya aseguran que no va. Y a su edad yo no creo que no vuelve. No vuelve. Hombre, es claro que el Barcelona tiene el mejor fútbol en este momento, tal vez de España y de Europa y del mundo. Es un equipo que juega muy bien. La forma en que el Barcelona se puede caer es desestabilizándolo. Ya han encontrado la manera. Picarle la lengua y ponerle allí la cascarita siempre a Samuel Eto'o, que es un tipo que habla, dice bobadas. Y se salió. Pues bueno, Samuel Eto'o dio una declaración en un periódico francés diciendo que no sabía si su futuro estaba en el Barça, que él era hincha al Mallorca. Y hoy sale la Gaceta de los Sports diciendo que el representante Beto está conversando con el Milán. ¿Y qué va para el Milán? Es decir, tírale la cáscara a ver si el equipo se desestabiliza. Lo que pasa es que el jugador habla mucho. Mire que le hicieron un reportaje también esta semana. Y le dijeron, hombre, póngase la camiseta del Barcelona, ¿no? Sí. En la calle. Dijo, no, no. El equipo que yo quiero es el Mallorca. Trabajo en el Barcelona, pero yo soy del Mallorca. O sea, está creando un ambiente. Está creando un ambiente. Solamente los goles lo mantienen. Sí, no, no. Él es complicadísimo. Bueno, pero hace gol. El cambio me pareció muy puesto en razón, Kaká. Le hizo un reportaje a Kaká y dijo, mire, Beckham al principio era puro marketing. Hoy es fundamental en el equipo. ¿Y si queda? El viernes deciden. El Gález. Dijo una comisión de Adriano Galeani y otro directivo, Braida, para conversar con el Galaxy. Un jugador. Y dijo, Ronaldinho sigue teniendo pinceladas de genio. Lo cual es cierto. Es cierto. Después de lo que le dieron al partido. Hizo unos pases, unas jugadas. Ese déjenmelo ahí con todos los problemas. Mire, Iván, Omar Bravo, un mexicano que juega en La Coruña, probablemente hoy pasa al Cruz Azul de México porque se lesionó un argentino carrusca. Y entonces parece que Bravo vuelve a su país. Y apunte este nombre que me tiene sorprendido. Hay un volante boliviano, Milton Melgar, jugando con... Él tiene mil años. No, pero espere, jugando con Río Branco, tiene que ser el hijo de Milton Melgar. Ese debe ser el hijo. Ese sí. Sí, porque Milton Melgar no es jugador de Boca Juniors. No hace 10 años, 12 años. Sí, ese paro de gato. No creo que esté jugando. Señor, hoy hay Copa UEFA, ¿no? Eh, no. A esta hora. Sí. Sí, señor. Me saque del bosque. Me están diciendo, mire, Raúl, 309 goles, máximo goleador de Real Madrid. Lo presionan. Y sabe, con la frase que Jalio dijo, yo no estoy para hacerle homenaje. Yo no tengo homenajes a Raúl ni a ningún jugador. Yo soy el técnico de la elección española. Y si veo que Raúl está jugando bien y me sirve, lo convoco. Si no, no, yo no hago homenajes. Y quieren montar un partido de España-Argentina en octubre para darle gusto a la tribuna blanca para que vea a su Raúl. Pero ahí tienes razón, Iván. Un tipo que ha hecho 309 goles. Que se lo monte el Real Madrid. Bueno, entonces vamos a... Porque lo hizo con el Real Madrid, no lo hizo con la elección. Ah, me dijeron, Iván, que si gana Florentino, el técnico es extranjero, italiano seguramente, en el Real Madrid. Sí, puede ser el técnico. Pero lo que está confirmado es que Valdano, nuestro común amigo, vuelve con Florentino y sería el director deportivo. ¿Ah, sí? Sí. Y eso quiere decir, vuelve en los galácticos. Hola, uno que no se resigna a abandonar el fútbol es el Peque Benítez, un paraguayo. Se presentó a Olimpia. Me parece conocido. No, veteranísimo. Llegaron a Olimpia, no, hermano, ya. Baje para otro equipito. Y no, no, no canse. Puertas. El arquero, el hijo del gato Fernández, tiene 21 años. Sí. Le dicen el gatito Fernández. Ay. Trabaja en Cerro Porteño y dicen que es muy buen arquero. Sí. Bueno, vamos a ver. De tal palo, tal astilla. Y el Vasco de la gama quería llegar a las finales de la Copa Guanabara. Están clasificados Flamengo, Fluminense, Botafogo y Resende. ¿Logrando ahí quién? Resende, un equipo de esos de Río Canejo, clarísimo. No lo haría de esos. Y Vasco inscribió mal a un jugador, perdió los puntos, alegó y Roberto Dinamita ya salió llorando porque le dijeron Vasco no va en las finales. Bueno, hoy hay que ver al Medellín y hay que ver el partido de los Once Caldas. Son dos buenos partidos, vamos a ver qué nos depara la jornada, que sea tranquila. Sí. Y no hagan problemas. Y atención que los que han perdido dos y solamente van con un puntico y algo, ojo. Ojo, que españanos digan qué invento de la prensa cuando lleguen dos perdidos o no vayan en nada. No, espere, tranquilo que está empezando apenas el baile, señor. La cita es para mañana a la 1.07 aquí en El Pulso del Fútbol y por supuesto en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.